Muy buenas abonocitos, que tal estáis bienvenidos a este nuevo vídeo donde, bueno, una cosa si hago así, se escucha, bueno, vale, vamos a comprobarlo Bienvenidos a un nuevo vídeo donde, simplemente, bueno, vamos a, como podéis ver, estoy en el FIFA, en el FIFA creo que 2016, no recuerdo muy bien en qué FIFA creo que sí Y, bueno, esta es una, un modo carrera donde, bueno, ya lo había empezado, vale, y he fichado unos cuantos jugadores para el FC Barcelona, como podéis ver, pues, a ver, esperad un segundo Ahora veremos la alineación del FC Barcelona, vamos a subir un poquito la luminosidad de la pantalla, porque si no, no lo veo Tenemos a Suárez, Messi, Eriksen en la delantera, bueno, Eriksen más o menos es un centro campista ofensivo, pero bueno Luego tenemos a Hazard, Piniesta, Busquetsi, Arda, Turán, Jordi Alba, Piqué y Dani Alves en las bandas Como suplentes tenemos a Mar Bartra, Marcelano, Umtiti y Alex Vidal Coutinho en el banquillo, sí, Coutinho en el banquillo, aunque parece mentira, Coutinho en el banquillo, vale No os preocupéis, no os preocupéis, que esto va a cambiar, va a cambiar, Eriksen, lo único que me gusta de Eriksen es simplemente, pues, su velocidad y su Y su aceleración, vale Coutinho no es tan rápido, vale Bueno, sí, tiene más aceleración, pero no tiene tanta velocidad, pero bueno, no pasa nada Luego tenemos a Neymar y a Piquita Alcácer Y luego, como podemos ver, tenemos aquí un montón de jugadores que son bastante malos Que seguramente, pues, los queremos vender Porque no, 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 no nos van a aportar nada bueno A lo que viene a ser nuestro equipo, ¿no? Bueno, sin más dilación, vamos a empezar, vamos a seguir nuestra, nuestra modo carrera No sé cuánto van a durar estos episodios, van a durar, bueno, pues, lo suyo, lo que tengan que durar Vale, ahí, vale, espérate, no, vale Y nada, vamos a mirar lo que nos dicen las oficinas En las oficinas, vale, tenemos aquí, vale, aquí No, cargó el seleccionador, no quiero Pero quiero mirar porque no recuerdo cuántos fondos tengo A ver, traspasos tengo, vale, tengo 10 millones de euros Así que voy a mirar en mi oficina a ver si consigo algún ojeador potente Eh, no, no hay ninguno que valga la pena De ojeador, ya sabéis Bueno, y si no lo sabéis, pues os lo digo Yo soy mucho de jugar con los ojeadores y con las grandes promesas No, no hay ningún ojeador potente Eh, y suelo crear, bueno, pues mis Eh, mis jugadores desde lo más, desde lo más Venga ya El Valde de Aukeita, en serio, ¿este es español? Este tiene cara de todo, menos el español Bueno, no pasa nada Eh, bueno, vamos a jugar Vamos a jugar, creo que el partido Vamos a jugar el partido contra el Levante Eh, y de momento, pues voy a hacer un pequeño cambio Porque Coutinho, a ver, la edad I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faith is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence, stop being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is tactical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off on my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I died for several ages I'm faking, modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up todos y señor golazo de coutinho muy buena jugada muy buena jugada muy 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 buena jugada sí señor sí señor muy buena jugada vamos a ver la repetición dando el pase a coutinho coutinho messi messi pase un paso espectacular y coutinho define a las manos un portero pero incapaz de poderlo parar lleva a muchísima velocidad y el balón entra dentro de la red parece que está medio cargo con la parte de detrás gráficos tampoco fifa 16 creo que tampoco es nada del mundo en breve extender el cifra 17 saca el levante empieza el levante nada que tiene el número 26 habrá que cambiarle en el dorsal georgia alba ver que alba nada que real va en en jazar de en jazar con el número 19 haciendo tareas defensivas muy raro verlo ya que es un jugador muy ofensivo pero bueno no pasa nada fuera de juego ha quitado el árbitro el árbitro ha quitado el juego vale perfecto terrestre va a sacar en corto para gerard piqué gerard piqué hacia jordi alba y jordi alba va a hacer un cambio de banda hacia dani alves dani alves va a adelantar las líneas y con un pase a sus juguetes que llega demasiado largo y pierde la pelota el fútbol club barcelona leo messi ejerce su presión y luisa es bueno pasa la banda hacia hacia lópez y nada a ver dejar nada ha llegado tarde y nada para ellos y alba y jordi alba nada piqué y que hace el despeje perfecto a messi 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 se accede al contrario y si el ataque del levante a gerard piqué 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 lesión no lesión nada sacan de ceder a ver ahora duran ahora duran perfecto se la va a pasar a messi y messi tiene para correr toda la banda para correr pero tiene ahí va luis suárez luis suárez luis suárez gol perfecto sí señor sí señor ha marcado el luis suárez de otra asistencia de leo messi en el minuto 20 de partido el fútbol club barcelona es tremendamente superior a el levante sí porque uno se ha abierto y el otro lado del balón para que marcar a placer como hay que hacer este gol merece muy bien jugado la verdad una jugada de estrategia impresionante cuando messi se ha quedado solo en la banda ya eso se veía que iba a acabar prácticamente en gol mi azul tío parece que está calvo por el detrás que fuerte hay visuales ahí mi gordo de coutinho y de luis suárez vale visuales ejerce presión pero se la gana la posición nada perfecto le ganamos la posición pero sigue manteniendo la pelota en jazar no tiene nada que hacer y jordi alba jordi alba perfecto roba la pelota pero la guarda muy bien y perfecto porque en jazar perfecto a los ejércitos que se escriben busquets al leo messi y leo messi está bueno pues contra uno fuera y perfecto 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 gol perfecto golazo de leo messi impresionante el único jugador del planeta que puede hacer esto es leo messi sin duda el mejor jugador de la historia del fútbol sin las barbas que nos tiene acostumbrados claro es el chifa 2016 perfecto tres bolitos en modo quiero que estamos en modo difícil estamos en modo difícil el modo leyenda no tengo idea o profesional creo que es el modo profesional que sería el modo equivalente al modo difícil el tercero y yo creo que esto no ha hecho nada más comenzar porque vale perfecto coutinho madre mía qué velocidad que tiene coutinho pero bueno ericsson me gusta más la verdad pero bueno hay que decir que tiene más calidad y más proyección para mi gusto perfecto llegar aquí que recupera la pelota coutinho perfecto coutinho coutinho luis suáez se la pasa messi perfecto messi simplemente contra uno yo creo esto es que me voy a la olva de efecto no te acerques no te acerques venga el gol esto es gol esto es palo bueno da igual hay porras tío no me lo puedo creer bueno esto es gol no me lo puedo creer en serio acaban de fallar esto o sea messi 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 está en decadencia por favor ya con sus 30 añitos ya está en plena decadencia leo messi leo messi leo messi perfecto de siniestra de siniestra adiós dani alves uu dani alves perfecto eden jazar se ha cambiado de banda para recuperar para recuperar la pelota se fue busquets a coutinho coutinho se la va a pasar a bueno nada iniesta a leo messi leo messi la leo messi pierde la pelota y ahora eden jazar tiene el nada perfecto tenemos a dani alves y dani alves no recupera nada gerard piqué nada a ver arda turán arda turán hace falta innecesaria y yo creo que va a ver una tarjetita porque ha sido bastante fea la mira viene aquí viene gabriado el el árbitro pero parece ser que no ha pasado nada no a continuación de esconder jajaja que espero que es por dios bueno venga vamos a ver vamos a ver la cabeza venta 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 yo creo que esté secada ya está está fuera nada un jugo que ha dejado bueno verdad de cuando hay quien tiene que estirar la pelota fuera o sea pero todavía entrado bueno creía que iba a marcar manolo el gol estaba cantado y debería verlo pues yo pensaba que era el que había citado un poco raro perfecto pelota dani alves dani alves dani alves a sergi busquets sergi busquets para coutinho coutinho se la va a acceder a nadie vale tenemos un problema del centro del campo yo creo que tenemos un problema del centro del campo bastante grande y el problema está residiendo tanto en iniesta como en sergi busquets o sea es que no 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 tenemos no tenemos esa fluidez dentro del centro del campo no sé no sé qué está pasando pero me falta fluidez por mucho que vayamos ganando 3 a 0 no me gusta la fluidez no tenemos un control absoluto el árbitro señal al final de la primera parte con un marcador final de la primera parte y como sabéis yo no y si no os lo cuento yo todos los cambios los hago siempre a mitad de él a mitad del partido vamos a ver qué tal o bueno aquí tenemos el primer gol de coutinho que ha sido un precioso golazo sinceramente qué cara de comandos madre mía que es feo que es esta sesión de y luego pues me ha hecho una jugada impresionante ha sido una jugada impresionante la de leones y se ha ido de uno de otro de otro de otro de otro uno por aquí otro allá y luego ha definido perfectamente perfecta así lo vamos ha sido impresionante el atlético de madrid desde el atlético de madrid va perdiendo madre mía perfecto donde esta liga se está poniendo ya de muy de cara porque creo que llevamos ya unos cuantos partidos vale pues vale 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 a ver a quién sostuvimos yo creo que no creo que más ya no lo vamos a poner del interior pero es que no mira lo que voy a hacer va a ser voy a hacer una locura pero da igual pero como he visto que se ponen están muy bien de interior voy a sacar a a neymar a neymar de exterior lo voy a poner de exterior y luego pues a ericsson no sé cuántos cambios me quedan es que tampoco están los indicadores de cambios y estos están bastante frescos ericsson yo creo que haréis en por coutinho sí señor vale vale y luego pues faltaría yo creo que la ley es vida la ley es ideal por arte a turán hay ciudades bastante más rápido sí bastante bastante más rápido la verdad tampoco tenemos si es bastante bastante más rápido es una pena que al final pues ya sea 26 26 años ya es bastante viejito para las filas del fútbol para mi idea de fútbol vale ericsson ericsson ya lo tenemos aquí fuera donde el siniestro será felipe continuo y ahora gran no me gusta el centro del campo que sí con la velocidad de haza pues ya podemos dar un poquito más de fluidez y metiendo a neymar de exterior aunque bueno yo creo que animar le va a ir bien con la posición perfecta que ya empieza a estar más acertado perfecto este pase a leo messi esta messi a ericsson y ericsson ahora va a ceder o qué bonito qué bonito qué bonito madre mía pero qué estaba haciendo luis suárez en realidad ha sido fallo mío porque el señor que he tirado aquí gerard jerry 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 vale perfecto jerry 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 vamos a marear un poquito la pelota jordi alba vale den jazar neymar neymar que parte desde detrás del todo perfecto venga neymar tiene potencial de sobra como para poder regalear todo el centro del campo y se la han quitado buen pase buen pase muy buen pase a ver aquí tenemos perfecto jordi alba jordi alba neymar perfecto neymar perfecto luis suárez luis suárez ericsson y ahora ericsson pues teóricamente si va bien si va bien si va bien si va bien se va bien a messi y messi gol no tío ha sido bueno ha sido malo la segunda pierna no ha llegado a ver a ir vidal un feliz vidal si se vea por delante me dan y que eso es amarilla toñito toño toñito toño toñito toño toñito toño muy buen muy buena es de jazar yo creo que esta posición de dejar darle va bien o sea como interior aunque la vida real no le no sea no sea lo que va a ver ericsson 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 vale nadie 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 viene nadie viene ericsson ericsson nada 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 no ha llegado en segunda fila no ha llegado nadie una desgracia la verdad una desgracia vale a ver que se acerca un poquito a ericsson que ericsson es un poquito más jugón yo creo yo creo que el icsson nada ericsson no puede no vamos 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 bueno venga vamos a ver si se busque se suscribete es nada perfecto y orde alba perfecto hay de jazar y ahora hay de jazar puedes saber a ver a ver a ver a ver a ver a ver muy buena de jazar vale vale perfecto 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 muy buena sí señor sí señor sí señor qué golazo debe empezar qué golazo qué golazo qué golazo madre mía vaya jugadón que ha hecho yo creo que ponerlo interior sin hacer un acierto total ha finalizado con un toque de calidad impresionante 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 y la jugada que acaba de hacer nuestro amigo edén jazar sí señor el partido ha perdido todo el delga ha hecho una gran jugada ya está todo dicho vale perfecto a ver un y ericsson se ha estado jugando ahí se ha jugado se la ha jugado bueno aquí tenemos a camarasa pero camarasa que está mareando la pelota y no era fuera de juego tenía todo a su favor para material y no era fuera de juego yo no quiero ver esto pero yo lo que no entiendo es cómo puede ponerla vale aquí tenemos a ver en jazar bando vale perfecto ver empató tengo suave debe enfrentar el ними footprint es el Dont crucero para escribir acudrate asistencia rally tenemos que haber muy buena pique muy buena pique muy buena pique perfecto y que a los ms impecada medici pc le dormenisi recuperé a premien recibir messi me cimés y mesi ibia una campanita bueno menis que se mete ment Badese se mete se mete se mete ha tenido el gol cantado a ver a la visibilidad es porque que hace salir final por favor venga leo messiah y tiene que recuperar la zona de la ley vidal pero al final claro no está entonces nada quiere la pelota no se va afuera pero bueno de igual si la recupera y dejadar que está impresionante yo creo que ese hombre del partido sin duda alguna a ver luis suárez luis suárez luis suárez leo messi nada leo messi no porque la corta a ver aquí el efecto neymar neymar suárez 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 ariksen eriksen 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 está esperando estos colores no me lo puedo creer si encima fuera de juego que me estás contando a la tío en gana fuera pues sí ha sido fuera de juego ha sido fuera de juego y encima por bastante bueno vamos que ya estamos en la recta final del partido muy muy buena edén jazar edén jazar sí señor haber un ha perdido la pelota pero la recupera no la recupera pero bueno la ha luchado que es lo que lo que pido a ver busquets 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 nada piqué 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 se ha tirado el tonto del culo bueno neymar está haciendo un partido penoso ya está no ha dado ni un minuto de bueno pues nada pues es más que merecido manolo no leo messi parece ser que ha sido el hombre del partido pero bueno yo se lo daría a edén jazar bueno vamos a mirar a ver por qué el golazo de edén jazar yo creo que es vamos digno de atención vamos a mirar yo que sé pues ah bueno si este el fallo este el fallo este señor porque ha sido un poco raro lo veis lo veis lo veis ha sido como un poco ha sido como un poco a ver o sea a ver si podemos es que ha sido yo creo que fuera de juego o sea toca la verano no toca la pelota cuando toca la pelota a ver la cámara donde está la cámara larga órbita vale si ponemos ahora la visión de la órbita nada a ver aquí vale antes de que toque vale perfecto levantamos la cámara a ver si se puede levantar un poquito más por favor no no se puede no no se puede levantar pero bueno se ve se ve claramente que el jugador del se ve claramente que el jugador del levante ha ganado la posición o sea yo lo que no me puedo creer es que la defensa ha cometido ese error tan bestia y bueno y el error luego este del señor este que que tío o sea como ha podido tirar la pelota dan va vamos a mirar las valoraciones las relaciones yo a ver en jazar en jazar en serio 98 con 9 tiene la misma que jordi alba bueno yo también ha hecho un partido espectacular pero no sé un poco un poco raro leo messi y el mejor del partido bueno pues nada pues si es la decisión no no pasa nada yo no la voy a re debatir bueno venga no sé no estoy muy de acuerdo con las relaciones porque me estoy diciendo que el portero tiene el su portero tiene más más puntuación que el mío o sea para que el mío no ha tenido nada que hacer pero bueno bueno vamos muy buenas aboncitos que tal estáis bienvenidos a este nuevo vídeo donde bueno una cosa si hago así se escucha bueno vale vamos a comprobarlo bienvenidos a un nuevo vídeo donde simplemente bueno vamos a como podéis ver estoy en el fifa en el fifa creo que 2016 no recuerdo muy bien en qué fifa creo que sí y bueno esta es una un modo carrera donde bueno ya lo había empezado vale y he fichado unos cuantos jugadores para el fútbol club barcelona como podéis ver pues a ver esperad un segundo ahora veremos la alineación del fútbol club barcelona vamos a subir un poquito la luminosidad de la pantalla tenemos a suárez messi ericsson en la delantera bueno ericsson más o menos es un centro de un piso ofensivo pero bueno luego de nuestra casa tiene esta busquetsi arda turán jordi alba piqué y dani alves en las bandas como suplentes tenemos a mar bartra marcelano un titi y alex vidal coutinho en el banquillo si coutinho en el banquillo que parece mentira coutinho en el banquillo no os preocupéis no os preocupéis que esto va a cambiar va a cambiar ericsson lo único que me gusta de ericsson es simplemente pues su velocidad y su y su y su aceleración vale el coutinho no es tan rápido vale bueno si es tiene más aceleración pero no tiene tanta velocidad pero bueno no pasa nada lo tenemos a neymar ya va a ir al cacer y luego como podemos ver tenemos aquí un montón de jugadores que son bastante malos que seguramente pues los queremos vender porque no nos van a aportar nada bueno a lo que viene a ser nuestro equipo no bueno sin más dilación vamos a empezar vamos a seguir nuestra nuestra modo carrera no sé cuánto van a durar estos episodios van a durar bueno pues lo suyo lo que tengan que durar vale ahí vale espérate no vale y nada vamos a mirar lo que nos dicen las oficinas en las bienes vale tenemos aquí vale aquí no cargó el seleccionador no quiero pero quiero mirar porque no recuerdo cuántos fondos tengo el traspasos tengo vale tengo 10 millones de euros así que voy a mirar en mi oficina a ver si consigo algún ojeador potente no no hay ninguno que valga la pena dejado de ojeador ya sabéis bueno si no lo sabéis pues os lo digo yo soy mucho de jugar con los ojeadores y con las grandes promesas no no hay ningún ojeador potente y suelo crear bueno pues mis mis jugadores desde lo más desde lo más venga ya el balde de aukeita en serio este es español este tiene cara de todo menos el español bueno no pasa nada bueno vamos a jugar vamos a jugar creo que el partido vamos a jugar el partido contra el levante y de momento pues voy a hacer un pequeño y y y Gracias por ver el video.